Bienvenidos al espectáculo El audio La iluminación del video Esta noche los mal pagados Si señor Los empresarios sin dinero Bienvenidos al espectáculo de los mal pagados Damas y caballeros, estamos dando inicio Agradeciendo al cuerpo técnico Los mal pagados Si señor Bueno pues damas y caballeros Estamos listos Bueno pues hoy en este bonito programa Queremos saludar a la gente Que nos acompaña Al patrón Giovanni Mesa La gente de Chicago, Illinois Auténtico Original Queremos dar un saludo muy de cariño A la famosa More A toda la gente que nos acompaña En este bonito programa esencial Para la pura maldad Mis ahijados que nos acompaña El famoso Nada más y nada menos Para la famosa More Un saludo con mucho cariño Para el patrón De parte de su gente La pura mafia de la cañada Atentamente El pachoco El pachoco Por mucho cariño Y toda la gente que nos acompaña En este programa esencial Para las cámaras que graban chingón Ya nos acompaña la gente de Chicago El patrón Auténtico En una de las situaciones difíciles Donde bueno pues hoy Tenemos todo el apoyo De la empresa del señor Giovanni Mesa Donde le mandamos un saludo Esperando que se recupere Compadre Motarbo Te deseamos lo mejor de las bendiciones Muchas gracias Tarde pero seguro Para las cámaras Que graban chingón Mi compadre David Tejeda Señoras y señores Ya nos acompaña La super banda TKS Toda la maldad Ya presente Hoy nada más será menos Con el chaparito de los Unidos En México El señor Giovanni Mesa Esta noche Señoras y señores Usted ha venido a bailar sabroso Y queremos que se la pase super chévere Porque hoy Sí El que no baile Es porque simple y sencillamente No se vaya yo Vamos a llegar a su cumbia Ya llegaron mis cegados El famoso Lunaiter Mix Julio Ibañez Y mi ejado el Cristo Rey Siempre para siempre Vamos a chingarnos una cumbia Vamos a bailar sabroso Rito Ya presentes la organización Envenenada Toda la banda de la Madaglena Organización Gallos Y los malanos presentes hoy Para mi ejado el famoso Escato Escato Víctor El famoso DJ Y toda la banda Siempre para siempre Cuando te formes un cigarro Y el humo te haga llorar Recuerda que toda la Coffee Manía Te va a apoyar Para Mari Andrea Yo soy El famoso John Corrado Y la hija del sur Hermanos Palma Siempre para siempre Carnalitos 13 Ándale con sabor Brian TV Atlético y original Un saludo para el patrón Ese pase Toda su gente La pura mafia Vamos a bailar Un saludo con procesador Venga los amores Venga los amores Venga los amores Ya llegaron mis sacados B N A A A A Reto Reto Echale sabor Echale sabor Para el famoso Bromber El spot Viajado el cromer Salido Timboi Hoy Hoy Y siempre San 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 Venga los amores San 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 Rico Rime con sabor No hay por qué sufrir Tengo que llorar Si los bancos Acaban de llegar Hay esa para mi hija dolarlo Juanito Quique Tito Godoque Cadi El famoso Chico Toda la banda Perrona Clatenado abajo Rito de los amores Rito de los amores Ándale chamaco Para mi pano Para mi mesa Rito Dímelo con procesador Antes de mi casa Me dijo mi jefa Llévate tú de Rosario Para que representes a todo tu barrio Para toda la HPS Y a presentes ingeniero Chuy El famoso club Apoyo total al Junior de Toluca Rito de los amores Música Ya llegaron mis hijados Niño Cerdula La pequeña Sofie Mari Pitufo El famoso Fresa La señora Elma Antéticos originales Hoy, hoy y siempre Saludos para mi género Charly La gente de León Guanajuato Sonido a la raza Edmirecito Mix ¡Reno! ¡Reno! ¡De esquina, esquina! Mira quienes vinieron A reportarte en tu cabina Ya presentes el vaquero En bolitas Hoy con el sello de la casa ¡Reno! 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 ¡Reno, reno! ¡Reno! Gracias.